...de asesinos, de repente apareció, matando a los criminales, así es como comenzó. Es un hombre muy astuto, eso hay que reconocer. No lo han podido agarrar, policías de Monterrey, siguen matando a asesinos, que andan fuera de la ley. Las calles se ven muy tristes, las horas la región. Los bares están de luto, no se escucha la canción, cuando acabará el misterio del terrible cazador. Los que quieran conocerlo, no se le van a conceder. El sol lo ataca de noche, se esconde al amanecer, así es como lo publica la prensa de Monterrey. ¡Gracias! Los que me estén escuchando, pongan toda su atención. El cazador de asesinos, todavía sigue en acción, y no se sientan seguros, bandidos de la región. El cazador de asesinos, todavía sigue en acción, y no se sientan seguros, bandidos de la región. Voy a empezar con este corrido, corriendo el año 57, en un pueblito, te llega y vete, ha sucedido. Llegó a ese pueblo, un desconocido, muy bien plantado y con camioneta, masivo armado, de metralleta y precavido. Pidió la novia, el muy atrevido, le respondieron en corto plazo, y él no para él, fue como un balazo, recibido. Como hay muchachos, en todo México, que sin dudarlo, cuando son pollos, al matrimonio, le son alérgicos, y ya de viejos, quieren pimpollo. Ya por la noche andaba tomado, y amenazó con matar a varios, mal de madrugado. Hoy está preso en Ciudad Victoria, porque le echaron varias muertes, tendría la culpa, la mala suerte, de su historia.